La primera entrevista del programa del día de hoy y tiene que ver con lo que anticipábamos. Estamos en la previa del coloquio de IDEA que va a comenzar este miércoles con su edición número 60 que se va a estar extendiendo hasta el viernes. Como seno va a tener a la tradicional ciudad de Mar del Plata y el Hotel Sheraton donde IDEA viene desarrollando todos los años este evento que se espera una participación de más de mil personas entre ejecutivos, empresarios y también funcionarios que ya están confirmados varios de ellos entre gobernadores. Ahí anticipábamos también la presencia de Caputo, Sturzenegger y si se confirma también como hasta ahora lo está, de mi ley para el cierre del día viernes. Lo tenemos en comunicación a Santiago Miñón, el expresidente de IDEA. Vamos a hablar sobre qué esperan los empresarios, vamos a preguntarle también cuáles son las propuestas que van a estar elaborando porque acá hay que decirlo para quienes no saben, IDEA hace todos los años en el marco del coloquio, un documento en donde confecciona distintas ideas que quiere trasladarle al gobierno para que sean tratadas. Vamos a ver cuáles son esas propuestas en un contexto de país que cambió. Estamos con un nuevo presidente, así que lo vamos a escuchar a Santiago a ver qué tiene para decirnos. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Agustina? Buenas tardes y gracias por llamar. Bueno, Santiago, me imagino que vos ya estás allá o ya en viaje. ¿Cómo se están preparando en esta previa? ¿Cómo viven estas horas previas a este coloquio? Yo mañana voy a estar allá también, voy a viajar muy temprano en la madrugada y entiendo que ya hay una alta participación de los visitantes confirmado y se espera una edición, bueno, que a priori parece ser muy atractiva, al menos ya con la presencia de funcionarios, teniendo en cuenta que el año pasado Miley había hecho una contracumbre, ¿no? Se había cortado. Así que, ¿cómo están viviendo estas horas previas? Mira, la verdad que estamos, bueno, ya estamos acá desde el lunes en Mar del Plata trabajando todo el staff, yo llegué hoy, y bueno, con mucha expectativa, afinando los últimos detalles. Como vos bien decías, tenemos hasta ahora la confirmación de Caputo, de Miley para el cierre, Sturzenegger también el día viernes para hablar un poco de la desregulación del Estado, Julio Cordero va a hablar sobre empleo, que es el secretario de Empleo, y un panel de gobernadores para también tratar un poco la agenda provincial, ya que no todo es nacional, y por otro lado, muchos de los recursos que Argentina tiene están localizados en las provincias, con lo cual las provincias tienen para adelante, creemos nosotros, bastante para decir. Y bueno, en la previa lo que estamos entonces es, ya están viniendo muchos participantes, esperamos, vos lo mencionabas, esperamos que esté a full, que esté lleno, totalmente lleno el salón durante los tres días, así que la verdad que vemos al coloquio con mucha expectativa. Santiago, el lema de este año es, si no es ahora, ¿cuándo transformar, invertir, sostener? ¿Es este el momento para invertir para las empresas? ¿Qué crees vos respecto de este nuevo paradigma que un poco también se inició a partir del cambio de gobierno y una renovación, una especie de cambio aire que se ve en el ámbito empresario, pero todavía con muchos anuncios que, por lo menos yo que sigo el sector empresario y de negocios, no noto que se hayan concretado muchos de los anuncios de inversiones que se han hecho públicos o no tan públicos en el último tiempo, pero que, bueno, están como ahí por verse? Sí, a ver, si no es ahora, ¿cuándo? Un poco trata de, en el título, trata de expresar nuestra mirada de este cambio de status quo que pidió la sociedad en las últimas elecciones, que este gobierno está, de alguna manera, interpretando también con cambios y con discusiones que hasta hace algunos años eran impensadas, y que de alguna manera es un clima de época que se está dando a nivel nacional, pero también a nivel global. Con lo cual, ese clima de cambio, de alguna manera, lo bajamos en esas tres palabras que son el transformar, que es todas las transformaciones y cambios que hacen falta, que entendemos nosotros, para incentivar el desarrollo, el crecimiento de la Argentina, y el invertir es un poco el llamado el compromiso de los empresarios, el compromiso nuestro, de hacer las inversiones en las medidas que las transformaciones se vayan dando. Y el sostener, que implica reglas de juego, básicamente, en largo plazo, que permitan entonces sostener esas reglas de juego y que las inversiones se hagan realidad con mayor profundidad. Ahora bien, cuando vamos a las inversiones, que era un poco una parte de tu pregunta, las inversiones vos tenés de dos tipos, lo que es de corto plazo, que es recomposición de capital de trabajo y recomposición de la capacidad productiva, que esa se da con recursos que hoy tenés disponibles en el sistema, y están disponibles porque el gobierno acertó al retirar al sector público como tomador de crédito bancario, que es lo que ha sido en los últimos años. Cuando el gobierno entra en equilibrio fiscal, deja de tomar crédito bancario a través de la emisión de bonos, y esos recursos quedan disponibles para el sector empresario. Si vos ves los números de las cuentas de los bancos, digamos, que publica el banco central en los últimos meses, el crédito bancario está creciendo de manera sostenida. Parte va al consumo, pero parte de eso va a las empresas. Y eso es el primer movimiento de inversión que vos podés observar y que se nota, y que inclusive en algún caso de empresas grandes, también se dio con crédito internacional, con emisiones de deuda que han hecho en el mercado internacional. Luego, la inversión de largo plazo, de más largo plazo, esa requiere un poco de más análisis y probablemente requiera de la consolidación de un régimen cambiario ya definitivo. Pero de todas maneras, creo que en las inversiones de largo plazo, el instrumento del RIGI que propuso el gobierno y el Parlamento aprobó, entendemos nosotros que va a ser una buena herramienta para acelerar, de alguna manera, esos procesos de inversión. Santiago, respecto de las propuestas y los ejes temáticos, hay una agenda que va a tocar muy fuerte, puntos vinculados al desarrollo, también el empleo, pero particularmente este documento que nosotros mencionábamos, que IDEA siempre hace con una serie de propuestas, hablan de 14 propuestas, ¿van a girar en torno a qué? O sea, digo, ¿dónde va a estar puesto el foco? Porque también hay que decirlo, años anteriores, sobre todo en los últimos dos, si bien hay temas estructurales de la Argentina que no se han resuelto, había otros pedidos también y ahora con una política y un gobierno como más abiertos al libre comercio y con un montón de medidas que se han empezado a hacer en estos primeros 9, 10 meses de gestión del gobierno de mi ley. Me parece que ahí también hubo un cambio respecto de las necesidades de los empresarios, me parece, en algunas cosas. Después habrá otras que se mantendrán y que son más abarcativas y estructurales. Sí, nosotros lo que hemos visto durante este periodo es que algunas de las propuestas que elaboramos los años anteriores fueron incluidas o incorporadas por el gobierno en su política económica como el equilibrio fiscal que nosotros veníamos reclamando de hacía tiempo, pero también en la ley bases que tiene que ver con la parte laboral, la extensión del periodo de prueba y la eliminación de las multas por mala registración, que remueve obstáculos para poder generar empleo. Y entonces esas medidas hemos visto que se han visto plasmadas. Nosotros en esta ocasión lo que estamos haciendo son 14 propuestas dentro de 5 ejes. El primero es de la inserción de Argentina en el mundo, que tiene que ver con una modernización digamos del comercio internacional de Argentina hacia el mundo y cómo incorporarse al mercado mundial. también tiene que ver con empleo, donde vamos a ir en parte a la regulación en temas que no se terminaron de aprobar en la ley base, como la sanción a los bloqueos y también vamos al régimen de jornada laboral. Pero también vamos a mencionar dentro de la agenda y las propuestas los costos laborales, no salariales, que son aquellos costos que el empleador para tener un trabajador formal tiene que pagar en comparación con tenerlo de manera informal. Y ese mayor costo, que es alrededor de un 70-72%, nosotros creemos que para poder formalizar a la parte informal del trabajo, lo ideal sería empezar a bajar esa prima. Entonces, eso lo vamos a poner en discusión sin necesidad de entrar en una propuesta específica, pero sí como foco de atención. Luego tenemos un eje social, donde lo que vamos a tratar y proponer son algunas propuestas relacionadas con cómo hacer ese salto entre el plan y el trabajo. Y finalmente vamos a hacer propuestas sobre un eje de rol del Estado, que tiene que ver con el respeto a la propiedad privada y cierta duplicación y triplicación de funciones en los tres niveles del Estado. Y finalmente una agenda impositiva, donde el foco lo vamos a poner en la simplificación del sistema impositivo, en la eliminación de los impuestos distorsivos y en la ampliación de la base a través de la formalización de los contribuyentes. Bueno, clarísimo. Santiago, ahí ya nos diste un panorama, un anticipo. Vamos a ver cómo se siguen desarrollando estas próximas tres jornadas, donde va a estar el foco de la agenda buena parte puesto allí. Así que, bueno, nos veremos por Mar del Plata. Con todo gusto y bueno, los esperamos entonces por acá. Gracias, Santiago. Nos vemos. Escuchábamos ahí entonces a Santiago Mignone, presidente de IDEA, hablando en la previa de lo que va a ser la 60 edición de este coloquio que comienza mañana miércoles y se va a extender hasta el viernes en la ciudad de Buenos Aires, de Mar del Plata. Perdón.